¿Qué tal amigos de los nerdos del balón? Arrancamos este informativo no sin antes expresar nuestras condolencias al fútbol mundial en general por la patria de un grande, un histórico y una de las personalidades más importantes en la historia del balompié en nuestro planeta. Que en paz descanse Diego Armando Maradona y paz en su tumba. Iniciamos este informativo con Champions League en donde algunos colombianos vieron acción el día de hoy. En el Atalanta ninguno de los nuestros fue titular ante Liverpool en el encuentro en el que los italianos sorprendieron de visita a los ingleses derrotándolos 2-0 con goles de Ilicic y Gosens. Johan Mojica y Duván Zapata ingresaron en los últimos minutos del segundo tiempo. Por otro lado Luis Díaz fue titular en la victoria a domicilio del Porto 2-0 sobre el Olympique de Marsella. Pasamos al contexto local pues en la mañana de este miércoles se conoció por parte de Atlético Nacional que nueve integrantes de su plantel dieron positivo a COVID-19. Horas más tarde se conocerían los nombres de los nueve jugadores. Los positivos son José Cuadrado, Aldair Quintana, Gerson Mosquera, Jimmer Fori, Brian Rovira, Jeffrey Sunduque, Fabián González Lazo, Deiner Quiñones y Gilmar Velázquez. Esto complica el partido para el Verdolaga ante la América de Cali el próximo domingo por la vuelta de los cuartos de final de la liga. Ya ve que va ganando 2 por 1. Según la de Mayor los equipos deberán presentarse a jugar con un mínimo de 7 jugadores. Y al golpe por la muerte de Diego Armando Maradona se sumaría la noticia de la desafilación del Cúcuta Deportivo de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, determinada hoy en asamblea en la que al liquidador Arturo Acosta Villaveces no se le permitió el ingreso. Este hecho histórico sería justificado porque el equipo está en proceso de liquidación judicial y por tener su reconocimiento deportivo suspendido. Uno de los reclamos que tendría la defensa del Cúcuta es el del derecho a la igualdad, puesto que el Deportivo Pereira está inmerso en el proceso de liquidación judicial y continúa siendo parte de la de Mayor sin sufrir esta consecuencia de la desafiliación. Hablamos ahora de la liga femenina, pues se jugaron ya todos los partidos de ida de los cuartos de final. Real San Andrés e Independiente Medellín empataron 1 por 1. América de Cali venció a domicilio a Atlético Nacional, mientras que Independiente Santa Fe derrotó al Junior de visita 3 goles por 1 y el Deportivo Cali le ganó a Millonarios 2 por 1. Por su parte, en la Copa Colombia el Real San Andrés y el Deportivo Pasto empataron 1 por 1 en tiempo reglamentario y en tanda de penales se impuso el cuadro volcánico 4 por 2, por lo que logró su clasificación a la siguiente ronda.